Tanto de tristeza Porque lo nuestro termino te da Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo todo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa de todo No supe tu amor aquí Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más Es tu amor Adiós Mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti Para ti Para ti Para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Mi error Mi error Mi error Mi error Mi amor Sé que nunca tuvieras por feliz Yo quiero por ti Tú que eres tan fuerte Tú que eres tan fuerte Y yo quiero por ti Yo quiero por ti Decirte amor Que yo te seguiré Mi amor Mi amor Mi amor Voy con esta canción que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Mi error Mi amor Sé que nunca tuvieras por feliz Yo quiero por ti Yo quiero por ti Decirte amor Yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Mi amor Mi amor Voy con esta canción que escribí Para ti Mi amor